Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. Tenemos cita con la solidaridad, no solamente con Urroja, también con la Asociación Española contra el Cáncer en Collado Villalba, que hoy celebra el Día Mundial contra el Cáncer en Demama. Estamos con Pilar Mars, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Cuéntanos, Pilar, ¿qué estáis haciendo aquí en esta mesa? Simplemente informar a la gente sobre la importancia de las mamografías y para la incidencia del cáncer de mama, para que todo el mundo esté informado que la mamografía es el mejor método para la prevención del cáncer de mama. ¿Y a partir de qué edad hay que hacerse estas mamografías? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, la unidad de mamografías viene a cada dos años. Entonces les mandan una carta a las señoras para citarlas. Y a partir de los 50 hasta los 65 años. Mira, ya aprovecho para preguntarte. ¿Ha habido gente que se ha quejado porque este año no ha pasado todavía la unidad móvil? Bueno, sí tocó. Tocó en junio y ya ha venido. O sea, que lo que no toca ya es el año que viene. Hoy, Pilar, estáis dando información a la gente. ¿Cuáles son las principales preguntas que os hacen los usuarios que se acercan por la mesa? ¿Cuándo viene la unidad de mamografías? Lo que tú me has preguntado. La pregunta estrella. La pregunta estrella. Bueno. Bueno, cuéntanos. ¿La Asociación Española contra el Cáncer en Collado Villalba no es la única acción que hacéis a lo largo del año, sino que hacéis varias actividades? Hacemos varias campañas. La campaña de cáncer de colon, la campaña de próstata. ¿Qué te iba a decir? Quería yo que supiera la gente que hemos cambiado de lugar. Que ahora nos hemos venido aquí al Polifuncional. Que estamos aquí todos los jueves, el mismo horario que teníamos en el Batea de Bailén, pero ahora estamos aquí, que estamos más arropadas por la gente para que la gente nos conozca. Estamos aquí todos los jueves, de 11 a 1, aquí en el edificio Polifuncional. A Ida y María Ángeles, entonces, son voluntarias que ya han decidido pasar el día aquí echando una mano a pelar. Echando el día no, echando un ratito. Yo llevo con la Asociación Española contra el Cáncer desde el año sesenta y tantos. ¿Cómo surge la idea de apuntarte a la Asociación Española contra el Cáncer? Pues mi afán de colaborar, nada más. Porque pienso que es una cosa muy importante enterarse, informarse y no quedarse quieto. Porque hoy día, por su gracia, el cáncer, son muchas personas las que lo tienen, por muchas circunstancias, por el tabaco, por el estrés, en fin, por muchas cosas. Siendo que los motivos que le mueven a Ida son los mismos que a María Ángeles. Sí, lo mismo. Aparte de eso, lastimosamente digo que también tuve un cáncer, pero estoy, pues ahora, estupendamente bien. Mediante que hice los tratamientos, ¿verdad?, adecuados. Así que estoy muy contenta y si puedo colaborar siempre lo voy a hacer. O sea, pedir a Ida, sobre todo que mandes un mensaje a aquellas personas que tienen cáncer, sobre todo que se puede salir de eso. Sí, sí, sí. Pero hoy día la ciencia está tan avanzada que si se toma tiempo, todo se cura. Así que yo de eso estoy segura. Que hace 18 años a mí se me detectó eso y pues ahora estoy muy bien. Pilar, pues si quieres hacer un llamamiento a toda la gente que nos esté viendo para que se pase por el centro de polifuncional a colaborar. A colaborar, a colaborar, a hacer, para pedir información, para hacernos las preguntas. Incluso te diría una cosa, si tuviéramos gente suficiente, podríamos traer a la psicóloga, a la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid, para ayudar a la gente que necesite ayuda psicológica. Entonces es importante que la gente se ponga en contacto con nosotras para poder traer más cosas y tener más, para darle a la gente otros servicios. Pues ahí queda ese llamamiento, se tienen que pasar por aquí, por el centro polifuncional, los jueves. Ustedes ya lo saben, que pueden colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer de Collado Villalba desde el centro polifuncional. No se olviden. no todas. No todo. No todo. No todo. No todo. No todo. ¡Gracias!